Martes 7 de marzo del año 2023. Vemos en videoconferencia con toda la empresa, todas las hidrológicas del país, las 17 hidrológicas, haciendo una evaluación del 1 por 10 del buen gobierno, muy importante, dándole continuidad a la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Aplicación muy importante, la aplicación BNAP, línea 58. Aquí estamos, mira, con el 1 por 10 del buen gobierno, al día de hoy estamos en el 88.31% de cumplimiento. Hemos recibido un total de 90.847 reportes del 1 por 10 del buen gobierno. 80.227 han sido resueltas por las hidrológicas, de la mano de los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, el Poder Popular, mesas técnicas de agua y en proceso 10.619. Para un total de 90.847 y de ese total se ha respondido y se han resuelto un 88.31% y que hable continuidad, vigilancia y resolución a cada uno de los casos que reportan. Ya tenemos a los presidentes Medrón López que pueden estar pendientes en el seguimiento de cada uno de estos casos para avanzar. Y esta videoconferencia, muy importante, esta videoconferencia que estamos ejecutando el día de hoy, bueno, es para el plan de evaluación de todo lo que se refiere a agua potable, agua servida, todo lo que es el balance del tema de los embajos, el plan de recuperación de pozos, muy importante, en la hidrológica, los pozos a agua profunda, las estaciones de bombeo, de distribución, de captación, todas las estaciones de bombeo y el trabajo de darle continuidad, porque ya vamos a restar en este mes de marzo con los sábados de embalse. Vamos a partir de este próximo sábado, yo diré mi intención, sábado de embalse. Así como hicimos el año sábado, sábado de transporte, maquileria de equipo, sábado de infraestructura, nosotros la vamos a continuar ahora a los sábados de embalse para seguir rehabilitando y recuperando toda nuestra infraestructura hídrica del país. Así que nosotros seguiremos diciendo.